Buenas noches, estimados conciudadanos. Gracias por permitirme estar una noche más en sus hogares. Hoy, cuando conmemoramos un año más del Día Internacional del Trabajador, envío un saludo a los norte-guatemaltecos que hacen posible la transformación económica de nuestro país. Desde el gobierno, estamos empeñados también en lograrlo con acciones para la generación de inversiones y la creación de empleos de industria. Y para conversar sobre estas políticas, me acompaña Raúl Buscairón, vicepresidente de la Cámara de Industria. Buenas noches, es un gusto que esté con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, señor presidente. Es un honor. Estamos agradablemente sorprendidos con el fortalecimiento que han tenido su gobierno las políticas laborales, por lo que aprovecharé para despejar algunas dudas. Gracias por su invitación. Uno de los objetivos estratégicos de la política general de gobierno del presidente Alejandro Yamatey es la generación de empleo e inversión sostenibles. En el dos mil veintiuno, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Mintrab, promovió ferias de empleo para jóvenes, personas con discapacidad, migrantes retornados y adultos mayores. Hasta el veinte de marzo, trece mil quinientos quince guatemaltecos habían sido orientados y mil diecinueve colocados en plazas laborales. Hay ocho programas prioritarios. El Servicio Nacional de Empleo, la Inspección General de Trabajo, el Fomento a la Legalidad Laboral, Beca Mi Primer Empleo, Constancia de Buenas Prácticas Laborales, Registro de Reclutadoras, Programa Trabajo Temporal y Beca Marino Mercante. Este dos mil veintidós, la Inspección General de Trabajo atendió a diecisiete mil novecientas dieciséis personas, ha hecho dos mil quinientas veintiocho inspecciones por denuncia y ha recaudado casi uno punto cuatro millones de quetzales por sanciones, entre otras acciones. Por otro lado, el programa de fomento de la legalidad laboral, que responde a la Política Nacional de Empleo Digno dos mil diecisiete dos mil treinta y dos, ha realizado siete ferias para incentivar a las micro, pequeños, medianos y grandes empresarios a la formalidad legal y laboral. Con el Acuerdo Ministerial cincuenta guión dos mil veintidós, se creó el reglamento para el registro de reclutadores de trabajadores guatemaltecos en el extranjero, que va de la mano con el programa de trabajo temporal para vincular trabajadores guatemaltecos con empleos dignos en el extranjero. Del dos mil diecinueve al dos mil veintidós creció un dos mil seiscientos ochenta y seis por ciento la cantidad de guatemaltecos vinculados a un empleo en el extranjero. Señor presidente, me parece interesante las becas que dan a jóvenes para que tengan su primer empleo. ¿Cómo funcionan y qué resultados han tenido? Bueno, estas becas tienen por objetivo contratar jóvenes bajo la figura de aprendices, lo que les permitirá la adquisición de experiencia laboral por un periodo de cuatro meses y el acceso a capacitaciones desarrolladas por el sector empresarial. Los jóvenes beneficiados deben harán un sueldo subsidiado un cincuenta y uno por ciento por el Ministerio de Trabajo y el cuarenta y nueve por ciento por la empresa. Las plazas se postularán a través de un enlace en internet, del cual presentamos aquí mismo a continuación. Me parece que, además, los guatemaltecos que deseen participar de esta forma de migración regular pueden acceder a trabajos temporales, formales y dignos, en un proceso transparente que respete los derechos laborales. Claro, se trata de fortalecer y regular la migración circular. Que los guatemaltecos que trabajan en el extranjero puedan regresar las veces que consideren necesario y estén protegidos por la Ley de Trabajo de Inmigración del país que los acoge. ¿Como los guatemaltecos que viajan a Canadá? Sí, ese es un ejemplo de migración regular. A propósito, el pasado veinticinco de marzo llegaron a Canadá ciento ochenta y nueve guatemaltecos para desarrollar labores durante seis meses en el sector agroalimentario, en la provincia de Quebec. Esto es parte del programa de trabajo temporal del Departamento de Movilidad Laboral del Ministerio de Trabajo. La generación de empleo es parte esencial del pilar estratégico economía, competitividad y prosperidad de la política general de gobierno 2020-2024. El año pasado, el crecimiento de la inversión extranjera directa se traduce en más de veinte mil nuevos empleos. Este año vamos por la misma senda de crecimiento y de resultados positivos para lograr más desarrollo y prosperidad. Con este panorama alentador me despido y les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas sobre el tema de la semana al inicio de cada programa durante la transmisión a través de las redes sociales utilizando el hashtag numeral en consulta. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga Guatemala. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.